Déjame preguntarte algo. ¿Eres de las personas que les gustan los personajes que crean las grandes empresas como Disney, Pixar, Dreamworks? Si además de esto eres de las personas que no solamente se conforman con ver una película, sino que quieren aprender cómo estas grandes empresas crean a sus grandiosos personajes, cómo les dan esa alma, si es así, mi amigo, entonces tú eres un artista digital. Y si a esto le sumamos que no sabes mucho de la industria, pero quieres comenzar a formarte como un artista digital, entonces este curso está hecho para ti. Hola, mi nombre es Darian, artista digital con 4 años de experiencia en la industria. Te hago la invitación entonces al curso de Cirrus para principiantes, manejo básico de las herramientas. En este curso vas a aprender el manejo de la interfaz del programa Cirrus, uno de los principales y más populares programas en la industria de la creación de personajes. En este curso vas a aprender diferentes áreas del programa, desde cómo se comporta la interfaz, qué herramientas nos ofrece, qué opciones tiene para nosotros, y lo vas a aprender todo de manera muy sencilla, para que cuando apliques a cursos de mayor profundidad y de mayor contenido, puedas sacarle el mayor provecho a estos cursos sin perderte ni un solo detalle. Si el video te ha gustado, te invito en verdad a que participes en este curso, ya que te dará bastantes herramientas que vas a utilizar a lo largo del trayecto. Y si tienes amigos o conocidos que también les gusta este tema, te invito a que compartas el video con ellos, ya que quizás este video les ayude bastante. Te deseo mucha suerte y muchos éxitos en tu camino como artista digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!